2017 va a quedar marcado en el calendario de los aficionados a las plataformas gracias al retorno de las grandes leyendas del género. Además de Mario, Sonic y los antiguos miembros de Rare, vuelve el Crash Bandicoot original, con Crash Bandicoot Insane Trilogy. Crash Bandicoot Insane Trilogy es un remake que recoge en un solo disco los tres primeros juegos de Crash para la primera Playstation. Esta es la trilogía de Naughty Dog que consiguió que el marsupial fuese la mascota casi oficial de la consola de Sony. Son tres juegos que marcaron a muchos jugadores y que se convirtieron en un icono de las plataformas de la época. Los juegos son Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cort Strike Pack y Crash Bandicoot 3 Warp. Como buenos plataformas clásicos, su jugabilidad se basa en correr, saltar, golpear y esquivar peligros, normalmente corriendo hacia el fondo de la pantalla o en niveles de desarrollo lateral, aunque hay excepciones. Más todavía en la tercera entrega. Crash Bandicoot Insane Trilogy nos presenta los tres juegos de manera independiente, por lo que podemos jugar, al que queramos, cuando queramos. Cada uno tiene sus propias ranuras de guardado y sus propios trofeos, platino incluido. Jugablemente, los tres títulos aguantan sorprendentemente bien, se controlan genial y siguen siendo muy divertidos y desafiantes. A veces hay momentos de frustración, pero pensamos que eso son parte de la experiencia original y nos han recordado los enfados tontos que nos cogíamos hace 20 años jugando la consola. Si no sabéis o no os acordáis de cómo funcionan esos tres Crash, de manera muy general, cada fase tiene un cristal a recoger. Un cristal que conseguimos si rompemos todas las cajas del nivel y otros secretos, además de una reliquia que conseguimos completando las fases a contrarreloj. Esto hace que cada nivel sea muy recugable y que siempre nos incite volver a ellos. Crash Bandicoot Insane Trilogy es un viaje en el tiempo en el que la nostalgia cubre muchas de las carencias de las aventuras. Que quede claro que son grandes juegos, pero con los años y la experiencia vemos problemas como una dificultad desequilibrada o decisiones de diseño cuestionables. En cualquier caso, y aun con sus imperfecciones, son mi historia de las plataformas y es un auténtico gustazo rejugarlos con este lavado de cara sin que hayan perdido su esencia. Entre sus novedades tenemos pequeños ajustes en la dificultad o el control, aunque el cambio más notable es poder jugar con Coco Bandicoot en casi todos sus niveles. Gráficamente, como veis, Crash Bandicoot Insane Trilogy luce genial, siendo muy respetuoso con el original, pero adaptando sus gráficos a 2017. En PlayStation 4 Pro, la versión que hemos analizado, funciona a 1440p y a 30 imágenes por segundo, con una imagen limpia y clara, y aun con esos 30 frames se controla perfectamente. En lo sonoro vemos un trabajo igual de loable, con melodías que mantienen toda la magia original y, además, doblado al castellano. Crash Bandicoot Insane Trilogy es un maravilloso viaje a los inicios de unas sagas que hizo historia en PlayStation. La puesta al día en lo audiovisual es genial, y los tres juegos se aguantan sorprendentemente bien y siguen siendo muy divertidos de jugar. Es una pena que no tenga ningún tipo de extras, pero si tenéis ganas de Crash, no lo dejéis pasar. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Había que 그림as. Había que logré que consumes cache aannée, com Ferrino se debe quedar matada. Capítulo m'danill인 un partido Le Dakot bü western ило un partido Assistencia Alpecinue L locations Alpecinue